Es un acto de los más importantes que tiene la democracia, la posibilidad de que todos los vecinos se expresen mediante el voto. Realmente para nosotros es muy importante esta jornada, puesto que estamos invitando a todos los vecinos que vengan, que participen, que voten. Cuanto más vecinos voten, más legítima va a ser esta democracia, la representación de todos los concejales, diputados, que se van a elegir en esta elección. Para eso es importante que venga a votar la mayor cantidad de vecinos. Así que la apelación es que vengan, que voten, que voten por el partido que ellos creen que los va a representar mejor y de esa manera vamos a seguir fortaleciendo la democracia. Una jornada ejemplar, bien ordenada, prolijita. Bueno, pude votar rápidamente. Vemos como los vecinos de a poquito se van acercando. Así que bueno, esperar humildemente esos resultados, que es nada más y nada menos que la opinión y lo que expresan nuestros vecinos. Así que bueno, ahora compartir un ratito en familia con Julio y a compartir un lindo momento hasta que llegue el momento de abrir las urnas.